Y que siga la cumbia Venga España Las manos arriba Ajúa Si se la saben ayúdenme porque ya ando muy borracho Ajijo O échale el primo Yo ya soy achada madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Para que exista algún respeto No metamos las narices No encablamos la moneda Haciendo que en otros países Te pagamos con petróleo E interesa es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Y se queda con la feria Aunque no sacan la fama De que somos vendedores De la troja que sembramos No salen sombreros No salen sombreros No me llames gringo No me llames frijolero No me llames frijolero No me llames frijolero No me llames frijolero No le llame No me llame No me llame que cuando yo me voy a hablar, me voy a hablar de Mexico do and don't call me Griego, you fucking beater stay on the side of that goddamn river don't call me Griego, you beater no me digas beater, no estoy boñetero desacraré un servicio, que un racista y un jolero no me llames, griego, laguero bitch, griego, boñetero ¡en la guitarra de la llada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!